hola amigos hace días que no había subido un vídeo pero salí del país y después este me ocupé un poco así es de que por eso no había puesto ningún vídeo pero voy a tratar de comenzar otra vez a poner vídeos este va a ser un update de higueras y quería hablar sobre los higos que tengo yo comenzando con estos 6 estos son 6 todos que me dio un amigo del internet ven y este todos están vivos estos dos primeros parece que están muertos pero no no están muertos tienen la raíz abajo comenzaron a nacer no se alcancen a ver y se alcanza a ver una raícita que está saliendo ya de la taza los acabo de alimentar con solución hidropónica lo mismo está ese estos otros que tienen hojas un poco más grandes están un poco más adelantados tienen bastante raíz las raíces están bastante grandes los acabo de alimentar este estos 5 estos 5 los había yo puesto en el método lasaña y luego después los puse en un contenedor con tapadera y estaban brotando muy bonitos tienen tenían todos tenían raíces ya un poco grandes y cuando los plantea los vasos se murieron todas las hojas que tenían fue yo creo porque lo saqué de un lugar que tenía demasiada mucha humedad un lugar que tiene casi nada muy poca humedad todas las hojas que tenían se murieron prácticamente no se alcanzan a ver ahí las hojas churidas exactamente en algunas hojitas se murieron igual todos es que tuvieron todos que volver a comenzar no se alcanzan a ver aquí también hojas churidas entonces estos 5 tuvieron que comenzar prácticamente otra vez pero no se murieron les puse un poco de tierra y este los he estado alimentando con solución hidropónica no muy seguido y no les pongo mucho porque no quiero que se van a poder ir las raíces pero este parece que están bien y todos están trabajando aquel nunca lo puse en el método de lasaña lo que hice fue que tengo perlite y luego tengo la lo que yo uso para cultivar en hidropónico es una mezcla de cáscara de coco con perlita y vermiculita y este puse otra vez este perlita en la parte de arriba los alimento con solución hidropónica y parece que los 6 están van a trabajar así es de que no sé si me van a dar los peligros este año pero por lo menos espero que crezcan un poco más y por último están estas esas ramas que están un poco grandes son bastante grandes no sé serán como de unos dos pies de largo en el lado de esta otra yo creo que tiene hasta más está de acá casi tres pies dos pies y medio estas me las trajo mi hermana de la casa donde ella vive la señora de ese lugar tiene una higuera grande y cortó estas ramas lo que hice aquí es de que este le puse musgo aparte de abajo de aire y en la parte de arriba más musgo este y lo mantengo húmedo con solución hidropónica trato de que no tenga agua solamente un poquito de humedad en la solución hidropónica así es de que este es el vídeo quería subirlo gracias por estar por ahí denle un thumbs up y corran la voz por favor gracias y nos vemos pronto